Estimado equipo de la familia PH, muchísimas gracias a cada uno de los suscriptores por cada comentario, por cada dedito arriba, por cada compartido, por cada visto. Estamos un poquitito mal de la garganta, pero casi siempre terminamos así el año, pero queremos agradecerles siempre por todo el apoyo y les deseamos a cada uno de ustedes éxitos y un feliz año nuevo. Feliz año 2024, desearles a todos lo mejor y como canal desearles lo mejor en lo que hemos hecho en este año, pues hemos aprendido también muchas cosas. Y desde luego vamos a continuar con más aventuras, con más del segmento vagando, reanudaremos la parte de la asesoría educativa y pues siempre para todos ustedes y cada uno de nuestros mejores deseos de éxito. Y lo más importante, que todos tengan mucha salud para este 2024, así es que un abrazo fraterno de parte de la familia PH. Así es, se cuidan. Salud. Salud.